Máquinas herramientas, presentado por Steve Torres, introducción a la ingeniería mecánica. Máquinas herramientas, tenemos un montón de máquinas herramientas en el mercado, las cuales tienen sus funciones, características y usos determinados. Como vemos en pantalla, podemos ver rectificadoras, esmeril, tronzadoras, tornos, fresadoras, pues cada una de estas máquinas tiene sus propias características. Con los cuales nosotros debemos saber cuáles son sus características, con cuál puedo hacer mejor el trabajo o cuál es estacionario y cuál es práctico para otras actividades. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas. Mediante la eliminación de material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. El torno. Como podemos ver ahí en la foto, podemos ver las partes principales de este torno. Tenemos el plato y el husillo, son los que giran a una determinada revolución. En la foto de la derecha tenemos las operaciones de torno. Tenemos el cilindrado, el tronzado, el roscado. Tenemos diferentes tareas que realiza el torno. Para estas diferentes tareas que necesitamos, diferentes herramientas de corte para que hagan estos determinados trabajos. Tenemos la herramienta fresadora. En el torno, el plato agarra el material y gira, gira el material. Solamente se acerca la herramienta de corte al material y se produce el mecanizado. En este caso, en la fresadora, lo que gira es la herramienta de corte. En este caso, la herramienta que utiliza esta máquina es una fresa. Entonces, la fresa es lo que gira y con eso realiza el trabajo de mecanizado. Aquí hay una herramienta taladradora. Su principal herramienta de corte es una broca. Hay brocas en milímetros, hay brocas en pulgadas. ¿Cuál es su trabajo? Es en forma vertical. También en este caso, lo que gira es la herramienta de corte. Máquina herramienta cepilladora. Esta máquina tiene como objetivo la elaboración de superficies planas, como podemos ver en la foto de la derecha. Ahí podemos ver que hace superficies netamente planas. En el cuadro comparativo. Entonces, el torno, ¿cuál es su objetivo, su aplicación? Crear superficies redondas en materiales. La fresadora puede trabajar con superficies planas. Puede trabajar con superficies circulares. La taladradora, su objetivo principal que goza es realizar agujeros, taladros. Y la cepilladora, ¿trabaja para qué? En superficies planas, realiza superficies planas. Tenemos diversas máquinas herramientas móviles, como un esmeril o el esmeril de banco, que es estacionaria. Esmeril, tenemos pequeñas y tenemos grandes. Tenemos amoladoras rectas. Entonces, tenemos un montón de máquinas que nosotros podemos utilizar. Otras máquinas. Por ejemplo, desde la izquierda tenemos un taladro manual. Y trabaja solamente con batería. Después, a su abajo tenemos un serrucho eléctrico. Tenemos en la foto de arriba un percutor. Una caladora. Una tronzadora. Entonces, nosotros podemos tener en el mercado diferentes herramientas. Ya la adquirimos según el uso que nosotros le podemos dar. ¿Qué es lo que podemos ver en la foto, mis amigos? Podemos ver un torno. Una persona que está realizando algún tipo de mecanizado. Alguna fabricación. Pero si nosotros queremos algo más moderno, algo más actual, por ejemplo, tenemos tornos CNC. Tornos con control numérico computarizado. Que ya se puede realizar trabajos con una programación o desde una computadora. Entonces, tenemos diversos tipos de máquinas y herramientas. Diversos tipos de máquinas y herramientas. Según la necesidad de fabricación. Entonces, nosotros tenemos que elegir hoy qué máquina voy a utilizar. Si voy a utilizar un torno. Si voy a utilizar una fresadora. Una taladradora. Una cepilladora. Entonces, ¿según qué? La necesidad de fabricación. ¿Qué es el mecanizado? Recuerden, quitar todo el material sobrante. Y tenemos, para cada máquina y herramienta, tenemos su herramienta de corte. Por ejemplo, en la fresadora, tenemos su principal herramienta que es la fresa. También podemos utilizar una broca. No, 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 no.